Aquí, a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, trajeron los restos de aquellos caudillos insurgentes súbitamente declarados héroes, y no solo héroes, padres de la patria. Y ahí empezó ese culto peculiarísimo que los mexicanos, ya como nación independiente, le hemos ido construyendo a estos personajes que llamamos héroes. El hecho de haber traído a Hidalgo y los de sus compañeros aquí a la Catedral, bueno, fue bastante divertido. Originalmente los colocaron en una capilla que todavía existe hoy y que se conocía familiarmente como la Capilla de la Cena. Pero el pueblo, en su inocencia, en su ignorancia, cuando vieron restos humanos, la verdad es que no se preocupaban por saber si era del antiguo párroco de Dolores o era una reliquia de algún santo traída de tierras lejanas. Las autoridades de la Catedral se asustaron cuando se dieron cuenta de que el pueblo empezaba a ir a rezarle a los restos de los insurgentes y a ponerles veladoras. De manera que discretamente los fueron a guardar a la cripta subterránea que existe en este templo. Pero no es el único caso alucinante, diríamos, de culto a lo que queda terrenal de estos que llamamos héroes. La gran, la eterna contraparte de Miguel Hidalgo, Agustín de Iturbide, no corrió con mejor suerte. Fusilado en Padilla, al poco tiempo de haberse abdicado y abandonado la corona del primer imperio mexicano, sus restos años después fueron traídos también a Catedral en medio de grandes ceremonias. De hecho, aquí siguen. Aquí siguen en la Capilla de San Felipe de Jesús. Y aquellos que siguen pensando que Iturbide es el verdadero padre de la patria, cada año vienen y mandan a decir misa por él. No es raro. En 1823 los mexicanos hicieron lo mismo. Hagan de cuenta la visita de una estrella de Roma. Y lo mismo hicieron muchos mexicanos en 2010. Así que este asunto del culto a los héroes todavía no se acaba. ¡Suscríbete al canal!